Amigos, nos encontramos en esta bonita noche, seguimos con el festejo de el quinto aniversario de New York Music Nos encontramos con nuestro buen amigo Eric Feliciano ¿Cómo andamos Eric? Pues un poquito sorprendidos, aquí llegaron los amigos bien capis ya Bien contentos, bien capis, claro Estamos aquí en Michelangelo, amiguitos, coméntanos, ¿qué es lo que haces acá de este lado? Pues acá de este lado nos escondimos un rato Nos alejamos del medio, pero ahorita estoy en un bar, bueno, negocio aquí mío Tenemos muchos tipos de bebidas en cuestión de Michelangelo O ya sea coctelería, manejamos alrededor de unos 30 tipos de bebidas diferentes Y aquí es donde nos escondimos un ratito Ubicados aquí en San Pedro del Alto Yo creo que varios a lo mejor que han venido aquí con nuestro buen amigo Eric ya lo van a ubicar Pero los que no nos invitamos aquí en San Pedro del Alto A unos, yo creo que 100 metros antes de llegar a la gasolinería La que va para Isla Boca Y bueno, pues nos estamos cruzando bien Este, a gusto acá de este lado Llegamos apenas, pero no sé a qué hora nos vamos Entonces, pues por aquí dejo el anuncio Nos encargamos de que se vayan hasta mañana Los invitamos amigos, muchísimas gracias Y bueno, agradecidos por las bendiciones que nos hicieron llegar ahí en los mensajes Por el quinto aniversario de The Music Vamos a seguir una pasando bomba, como digo el bomba Con el buen amigo Eric Adiós Adiós Adiós